Debido a las obras de construcción del Metrobús, la excavación de la zanja técnica estará restringiendo la entrada de vehículos a la Universidad Nacional de Asunción por el acceso sobre la ruta mariscal Estegarribia en San Lorenzo. Una de las vías alternativas establecidas en el plan de tránsito es la calle Uvá Porundú para la entrada al campus. Este desvío conecta con la sede de la Facultad de Veterinaria. Para los peatones también se habilitaron unas rampas. Gracias a esta obra, los cables de energía eléctrica, telefonía fija y móvil pasarán a ser subterráneos. Para La Nación, soy Vanessa Silguero.